malo tiene el kit y talaxi les voy a tomar el congreso tu petróleo mil quinta narro tu casa en su venta de medias 31 de lucas y lucas periodo ordinario te lo ya estás que no mucho mejor el espátalo más tan nuevo de kim ve las que coge títico ve en media estuve entonces de medias 30 de hora de su grupo ya está en tu condición de la coge el besajo segundo párrafo de la artículo 56 de la gente se lo tiró petróleo mil quinta narro y en petróleo milón cana no traigo el modelo de parto humanizado te lo pactan con data vietas alas el perro y de especialistas prenatales de la con canadá no costalmente el más que no tú y yo cada uno de ellos el ácuta ante a los 15 capi piso atender también cole lo que ya está viniendo ya no te hospitales o tienen las comunidades que mucan con su combina cole lobo no pesa BANES ABAZ LOS MACHINES TRIALES DE PASTA LOS DECISIÓNES DE PASTA PERO lo que tiene es que nosotros algunos los que nos hanНАЯn del mundo nos han tenido que ser como un hijo y si les han enseñado el mundo pero no crean ni si los hayan si vosotros no celebramos para que nos han enseñado como si nos han enseñado y ya, ya que si hablamos de la Comisión de Salud y de la Asistencia Social de la Luz Mediátrica. La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica La Comisión de Salud y la Asistencia Social de la Luz Mediátrica Que, pues, fortalece la anterior aprobada. es parte de lo mismo y pues bueno invitarlos a formar parte de esta petición muchas gracias muy buenas noches todos aquellos que nos ven con las redes sociales el día de hoy les comparto la visión de evitar que quien realice algún acto de violencia de cualquier tipo puede ejercer un cargo público más un cargo de elección popular porque nosotros hablamos de la histórica lucha de las mujeres guardando la integridad y la vida de todos los seres humanos que la presente iniciativa tiene el objetivo de establecer como requisito las personas que desean acceder a un cargo como servidores públicos no pueden haber estado en una de las siguientes condiciones no pueden haber estados inscritos no pueden haber antecedentes penales no pueden haber antecedentes penales violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos para lo cual proponemos reformar nuestra constitución estatal y esto es lo que se llama la ley de la comisión de derechos humanos la ley de la comisión de derechos humanos y los albineros violentadores en cargos públicos sea aplicable a los miembros del poder judicial y en general a toda persona que desempeñe un empleo o cargo de cualquier naturaleza en el poder judicial, administración pública, estatal, municipal, entidades para estatales y organismos municipales de los organismos públicos autónomos y que en todo caso tienen como función cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Nuestro objetivo es aterrizar en la normatividad estatal este compromiso como servidores públicos por erradicar la violencia de todos, para que los tomadores de decisiones sean personas idóneas y comprometidas, promoviendo entornos seguros y respetuosos para todas y todos los que están arruinenses. ¿Se le concede el uso de la voz al diputado? Con el permiso de la mesa de directiva, compañeras y compañeros, yo coincido en que esta iniciativa es el contenido de esta iniciativa que es muy importante para todas y todos en el estudio de Quintana Roo sin embargo, creo que en cuanto a la redacción de la misma y a mí sin embargo, por lo pronto que pudiéramos analizarla, porque en cuestión del lenguaje de género, desde mi punto de vista, hay algunos temas en cuanto a que el estar inscrito pudiera ser una persona, únicamente para hacerlo de manera coordinada como se están realizando todas las modificaciones al interior del proceso legislativo, que a lo mejor eso son las reformas que hicimos de igual manera en el Código Civil, y al tratarse también de un tema que puede representar una modificación a la constitución política del Estado de Quintana Roo, yo creo que sí debiéramos de ser más cautos del estudio y participar en el mismo, sabemos que acabamos de aprobar la federal, sabemos de la urgencia de la misma, pero yo sí creo que tendremos que entrarle más a fondo para ver qué otras normas pudiéramos tocar incluso, generar en el Estado que no solamente sería este padrón, este listado, sino que quién lo va a administrar desde mi punto de vista, yo lo he manifestado en algunas reuniones, en algunas comisiones, tal vez debiera ser la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo quien administra esta información para que no esté tal vez en el registro civil o no esté solamente en el tribunal, al serían tres aspectos diferentes y donde se va a administrar tal vez el futuro político de una persona o el quehacer político futuro de Quintana Roo, creo que sería fundamental que analizáramos la posibilidad de crear una nueva figura que administre esta información para hacerla más concreta y más eficaz para todas y para todos. Es cuanto, muchas gracias. Gracias al diputado Gualdad Nieto. Tiene el uso de la voz la diputada Susana Hurtado Vallejo. Con su permiso, señora presidenta, compañeros, compañeros, compañeres y público en general. Coincido con lo que dice Hugo, si bien es cierto, pues es una reforma que acabamos nosotros de alguna forma ya de votarla, sin embargo, creo que tenemos que entrar de igual forma al análisis, revisarla. Hace exactamente un mes presentó su servidora y los cinco integrantes de la Comisión de Igualdad para Género. Presentamos la 3 de 3. Sin embargo, hay que armonizarla conforme a la ley general. Hay que revisar y de igual forma checar ese padrón que va a ser tan importante. Actualmente lo tiene el registro civil, que es el padrón de deudores. Pero hay que hacerle sus agregados, hay que revisar los reglamentos de todos los municipios. Y yo creo que la propia... Ahí tendríamos que intervenir varias comisiones. La Comisión de Asuntos Municipales, la Comisión de Igualdad para Género, desde luego la de Puntos Constitucionales y la de Justicia, para ver la situación y poder tropicalizar la ley general que tiene ya, que ya salió del Congreso, para que la nuestra se vaya adaptando a la general y que sea conforme a los requerimientos y necesidades de nuestra propia entidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Susana Hurtado. Gracias. Como presidenta de esta mesa directiva, me permitiré hacer algunas precisiones. Nuestra Constitución Política del Estado, en el capítulo 1 de las reformas de la Constitución, en el párrafo 4 del artículo 164, contempla ninguna iniciativa que pretenda reformar o adicionar esta Constitución, será atendida por la legislatura con sujeción al trámite de urgente y obvia resolución. Diputada secretaria, sirva a asegurar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del decreto. Con la presente propuesta legislativa, se plantea llevar a cabo diversas reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de fortalecer las facultades de las instituciones policiales de seguridad en el Estado para la investigación de los delitos, como pieza fundamental para la eficaz procuración de justicia, incentivar la cultura de denuncia de los hechos delictivos, la disminución de la cifra negra, mejorar la atención a las víctimas y generar una política de combate a la justicia. Las instituciones policiales, todas las facultades de investigación, tal y como fue planteado en la iniciativa de la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, actuarán en cuartuvancia, así como bajo el mando y la conducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos y tendrán las obligaciones y funciones establecidas en los artículos 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales de la Ley General del Sistema de Seguridad en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal. Será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación, explotación de información, análisis técnicos y científicos. En nuestra entidad, coexistirán policías de investigación, tanto en la Fiscalía como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, podriéndose esto como un modelo de cooperación en la investigación de los delitos, que aproveche las capacidades de las policías más próximas a la ciudadanía, que recorren las calles y que son en la mayoría de las ocasiones los primeros que intervienen ante los llamados de la ciudadanía. De manera que, aprovechando esta cercanía, las instituciones policíacas de seguridad y seguridad ciudadana podrán intervenir de manera más directa y pronta para quitar las investigaciones de los delitos, bajo la coordinación y conducción del Ministerio. En este sentido, se propone reformar y estimular diversos preceptos de la Ley de la Cidad y la General de Estado, al respecto de armonizar las funciones de investigación científica de las instituciones policiales de la próxima Secretaría de Seguridad Ciudadana, El estricto apego a lo establecido en los párrafos 1º y 9º del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 132 del Código Nacional de Protecimientos Penales y 77 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como armonizar los precesos que requieran a la Ley de Seguridad Ciudadana y sus nuevas figuras con la ley orgánica de la Fiscalía. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputada secretaria. Diputada secretaria, sirva a entornar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción décima sexta del artículo 19, los párrafos segundo y tercero del artículo 20, las fracciones vigésima séptima y vigésima octava del artículo 45, las fracciones primera, segunda, tercera. Querida, perdón que te interrumpa, secretaria. Me crucé una hoja. Ok. La anterior iniciativa sirva a añadir la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúa con la lectura. Todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año 1 Número 28 Ordinario, de fecha 25 de mayo de 2023. En este sentido, se procederá a dar lectura a una síntesis de la misa. Por medio de la presente iniciativa, se propone adicionar los párrafos 3º y 4º al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, a efecto de robos de ser el margen de actuación de la Secretaría de la Contralogía del Estado de Quintana Roo, ante los casos de violencia de género contra las mujeres en el ámbito o modalidad laboral. Así como para mejorar el mecanismo de atención y sanción de la violencia, además de incorporar la perspectiva de género en todas las etapas de elaboración de los planes, programas y acciones de la Administración Pública, con una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en su vida. La disposición ante referida se plantea a partir de la obligación del Estado de llevar a cabo acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia ejercida en contra de las mujeres, la cual puede darse desde el ámbito laboral y que a partir de la política de cero tolerancia de este gobierno, cualquier persona servidora pública que impura en actos de violencia de cualquier tipo contra las mujeres, podrá ser sujeto de responsabilidades ante el deber de actuar conforme a la normatividad y el código de ética, que regula que en su actuación deberá imperar una consulta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. Por lo tanto, en caso de que las personas servidoras públicas no se conduzcan con base en los principios y valores del código de ética y la normatividad correspondiente, serán sometidas a investigación y en su caso una posible sanción administrativa con independencia de las demás acciones civiles o penales. Para este gobierno de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, es momento de poner fin a la situación, de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera. Es el momento de generar ambientes libres de violencia contra las mujeres en todas nuestras instituciones públicas, y materializar el compromiso de todas las autoridades gubernamentales para instituir mecanismos que aceleren y creen condiciones hacia la igualdad de las mujeres hacia una vida libre de violencia y la no discriminación. Es cuanto, diputada presidente. Diputada secretaria, sírvase de turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto de urgente y obvia resolución por la que se instituye inscribir con letras doradas en el mundo del orden del derecho oficial del Poder Legislativo de López Quintana Roo. La leyenda, 2023, un vicentenario del heroico Colegio Militar, para su aprobación en su caso, en la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, año 1, número 56, ordinaria, setecha 18 de mayo de 2023. En este sentido, se procederá a la lectura de una síntesis de la leyenda. La trascendencia histórica que ha tenido el Colegio Militar en la formación de oficiales para las armas del ejército, desde su instalación provisional en 1822 como Academia de Cadetes, su consolidación a través del decreto publicado el 11 de octubre de 1823, donde se le reconoce como Colegio Militar hasta la actualidad. El Colegio Militar nos brinda la gran oportunidad para todos aquellos jóvenes mexicanos de diversas clases sociales que deseen servir a la patria, así como superarse forjando su propio carácter, portando con orgullo el uniforme verde olivo, ya que en el futuro conformarán los cuadros de generales, jefes y oficiales de nuestro ejército mexicano. Cabe señalar que el liderazgo que se desarrolla tiene como principal característica predicar con el ejemplo, asumiendo el precio de cada una de las responsabilidades, no culpando a otros. Incluso, siempre se está dispuesto a acudir con los superiores para defender a los subordinados cuando fuera necesario. La historia patria y la enseñanza del heroico Colegio Militar han jugado un papel trascendental, pues ha construido un pilar para formar mexicanos a la altura del país que se deseaba construir. Su propósito de educar para formar hombres, industriosos, trabajadores, liberados del fanatismo y desde luego, para formar ciudadanos, se ha cumplido desde sus inicios, transmitiendo los principios políticos de la nueva forma de gobierno. Con ello, la democracia que a su vez incluye los valores liberales de la modernidad que llevan al país a tu lado y a tu lado. Justificación del tratamiento de la iniciativa de urgente y obvia resolución. Es importante acompañar la celebración del Bicentenario del Heroico Colegio Militar por su contribución a la enseñanza patria, a impulsar la formación de personas para asumir la carrera de las armas y para celebrar el orgullo de pertenecer al ejército mexicano. Al rendir un homenaje a un instituto, un hombre que persigue de manera específica el amor a la Padre, a la seguridad de nuestra soberanía y sobre todo, a transmitir ese amor por nuestro país a lo largo de varias generaciones. Es por ello, que para asumarnos y formar parte de esta magia celebración, se pone a consideración de esta soberanía en apoyar la distribución de las letras doradas de la ley en la que hace referencia al Bicentenario del Heroico Colegio Militar en el muro de uno del salón de decisiones de este poder legislativo de nuestro Estado. Asimismo, se hace necesaria su atención de urgente y obvia resolución en aras de contar con los plazos que permitan la organización para materializar el significativo acto protocolario en reconocimiento a la labor llevada a cabo a lo largo de 200 años por el Heroico Colegio Militar. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias, diputada. Gracias. 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 Para ir para ir y acompañando, se le concede el uso de la voz al diputado Julián Javier Calde Magaña. Calde Magaña. Muchas gracias, Presidenta, por la consideración. Buenas tardes, compañeras, compañeros, medios de comunicación. �' Que nos acompañan en el recinto. La razón de mi voto en contra es porque me parece que hay temas que podemos discutir que han sido de obvia y urgente resolución de acuerdo a quien los propone. Pero también si miramos las paredes del Congreso, vamos a poner una más. Pero también del lado izquierdo, una gran parte fueron militares. Nada más basta leer los libros de historia. Es decir, me parece que es algo que cuando menos debió ocurrirse el trámite de discutirse en comisiones, no sé cuál sea la urgente resolución para que escribamos con letras de oro. Esta parte que además ya se agarró así para el tema militar es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, diputado Julián de Calde Magaña. Tiene el uso de la voz la diputada Cintia Millán. Buenas noches a todos. Bueno, también sumarme a este llamado que se hace. Sabemos que estamos en el último día en el que se va a sesionar en esta vez. Todavía poder seguir trabajando. Y bueno, se pasan temas de obvia y urgente resolución que finalmente se nos presentan a las carreras como siempre. Pero que no se justifican tampoco en los tiempos, porque inclusive la propia ficha que se nos envía de esto que se pretende hacer, de poner, instituir estas letras, el heroico Colegio Militar. Y bueno, también se me hace una falta de respeto a las iniciativas que hay al interior de esta legislatura. donde también solicitan el poder instituir otros nombres, por lo cual mi voto sería en contra, no del contenido, del objetivo que se pretende con este punto de acuerdo. Sino más bien el que pudieras darse un análisis sobre cuáles son, qué estamos ponderando para poder instituir en este Congreso del Estado su nombre o las letras donde pudiera considerarse como una conmemoración específica. Entonces creo que ese análisis se lo debemos a la ciudadanía y creo que es muy importante que pueda realizarse al interior de esta legislatura. Gracias, diputada Cintia Millán. Tiene el uso de la voz el diputado Isaac Hannix. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que es muy importante aclarar el porqué fue de obvia y urgente resolución la solicitud, pero también me llamó la atención de que un voto en contra de un compañero sea una especie de venganza. De que a otras no se les ha dado esa oportunidad, por así decirlo. Creo que lo que menos debemos hacer aquí como diputados es actuar en un esquema de a mí no se me cumplió o a alguien más no se le cumplió, entonces a mí tienen que cumplirme o voto en contra. Y es importante explicar por qué es de obvia y urgente resolución, porque el hecho de ser aprobado, si es que así se da el día de hoy, todavía tenemos que llenar ciertos formularios y tenemos que hacer un proceso para que pueda hacerse esta solicitud de presencia del ejército mexicano. Y que esto pueda ser concluido este año 2023, eso no es un tema de unos días o unas semanas, sino es todo un proceso que desde el 18 de marzo, para quien acaba de mencionar que no estaba enterada, que estaba en la gaceta publicada, se especificó. Entonces, creo que es muy claro que esta necesidad de que sea de obvia y urgente es para que se pueda cubrir los tiempos y sea revelado este año, que es lo que realmente se pretende en esta iniciativa. Muchísimas gracias, Escuanto. Gracias al diputado Isaac Hanix. Tiene el uso de la voz la diputada Luz María Beninstein Navarrete. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, comentar que a mí me gustaría que pudiéramos extender los muros del Congreso, que hubiera más espacios para ponerlo por este personajes ilustres. Entonces, porque de verdad, de verdad, se los digo, mira, el ejército, bueno, pues, ¿quién le va a regatear al ejército que ha hecho una gran labor? Menos yo, que soy nieta de un general. El general Juan Beninstein, ladrón de Guevara, fue el que trajo a mil soldados a limpiar la ciudad de Chetumal. Cuando fue el ciclo de Anet, en 1905, mi abuela, el general Beninstein, que yo quiero que una avenida de Chetumal se llame Juan Beninstein. Él era el jefe de la 32ª Zona Militar en Mérida, Yucatán. Tenía su oficina en el Ateneo Peninsular, frente a Palacio de Gobierno. Y él era el que le dictaba las instrucciones al gobernador, mi abuelo, el general Beninstein. Diez años, de 1950 a 1960, estuvo al frente del ejército en toda la península. A mí me parece que el ejército no se le puede regatear nunca nada, porque el papel que tiene, el rol que juega el ejército en el país, y más en este momento, que están construyendo el vehículo más importante para el sureste, el que le va a traer más desarrollo, más progreso, que es el Tren Maya. Bueno, los mejores ingenieros en este momento, realizando el Tren Maya, el próximo aeropuerto de Tulum, están involucrados en tantas tareas, sin duda alguna, el ejército. Aprovechando lo que está ocurriendo, a mí me gustaría que consideráramos la posibilidad que en otro espacio pudiéramos poner más nombres. Por ejemplo, aquí falta el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Aquí falta el nombre del insigne, el insigne Felipe Carrillo Puerto, que fue el que dio su vida por los sindicatos mayas, y el que inició que acabase la esclavitud en esta zona, en esta península de Yucatán. Es imperdonable que aquí no esté el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Por decir algo, de su hermana, de Elvia Carrillo Puerto, de Salvador Alvarado, otro generalazo, en el cual se inspiró Felipe Carrillo Puerto. Y les voy a decir de quién falta el nombre, pero con letras de oro, con esmeraldas y brillantes y diamantes de Sudáfrica. Falta el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Sí, se los digo sinceramente. Se los digo por qué. Porque Andrés hoy es el segundo presidente del mundo. Puedo pedir que levanten la mano. ¿Quién sabe quién es el segundo presidente del mundo, catalogado por todos los que saben? Y el que tiene la aceptación popular más grande en la historia del país, el que tiene más legitimado que nadie, su actuar, su triunfo, su proceder, su ética. O sea, cada mil años nace un hombre como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así es que yo sí quiero pedirle a la 17ª legislatura que antes de que nos vayamos de esta mini legislatura, sí o sí, quede escrito con letras de oro el nombre del hombre que está trayendo el pueblo de los puestos por este, a Quintana Roo, nunca como antes alguien vio por nosotros. ¿A qué le debemos Xixcabal? ¿A qué le debemos lo que está sucediendo en Chetumal? ¿A qué le debemos lo de Tulum? ¿A qué le debemos lo del puente Nixucté? ¿A qué le debemos tanto progreso, tanto beneficio al cariño que manifiesta a nuestra gobernadora? Esa forma de trabajar tan empática, esa mancuerna que ellos han hecho. Así es que yo, en lugar de estar regateando espacios, mejor esto, vemos la forma de habilitar dos o tres pedazos más. Es de todos los que se merecen estar ahí. O sea, piensen en grande, piensen en abundancia. Están generosos de espíritu. No estén regateándole nada a nadie que es grande y el que se merece el espacio. Lo ponemos porque lo ponemos. Los muros deben estar llenos de historia como en La Habana. Tú llegas a La Habana y todos los muros tienen algo. Te dicen algo. La historia está por todos lados. No les dé pena decir que un hombre que ha hecho grandes cosas por la patria o una mujer o un grupo de los muros. Al contrario, a México le falta historia. Necesitamos tener claro de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos seguir caminando. Que no se nos olvide, que pinten de historia todo el territorio nacional. Que los jóvenes dejen de ver el celular todo el día. Que los jóvenes tengan claro la grandeza de México. ¿Quiénes somos los mayas? ¿De dónde venimos? Tantas cosas fabulosas que tiene este país. Que todo el mundo se entere que los muros se pinten adentro y afuera. Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada, el de Candelaria, Ayuso Achach. Muchas gracias. Con tu permiso, diputada presidenta y mis compañeras y compañeros diputados. El inscribir en letras de oro en nuestro congreso, esta efeméride no solo exaltará lo determinante que es la academia militar de nuestro país, sino que adicionalmente será un ejemplo de la memoria histórica como institución que implementa una formación de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, 200 años de fundación. Mi voto en contra en el tema de que sea de obvia y urgente resolución es que la fecha bicentenario con mi comentora y diputada Cintia Villán es el 11 de octubre. Y creo que es mejor, sería mejor que se incorporen más elementos para poder robustecer esta iniciativa. Porque el trámite que se le da a estas iniciativas generalmente se consulta con la unidad de análisis financiero, quien profesionalmente nos da un impacto presupuestal de lo que esta acción legislativa reviste. Por eso, a mí la verdad es que se me hace algo que quieran poner de obvia y urgente resolución cuando hace unos días, hace unas semanas, en una sesión, la medalla al mérito policial de Quintararrón, pues la tuvieron que dejar abierta para ver en qué fecha, porque entiendo que no hay recurso para poder entregar esa medalla. Pero en este tema, si ya tienen el impacto presupuestal, ya saben cuál es el costo y si hay recurso. Definamos qué es de obvia y urgente resolución. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la voz al diputado Julián Ricalde Magaña. Muchas gracias. No vale la pena. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Maritza de Yanira Basurto Basurto. Gracias, diputada presidenta. Yo nada más quisiera recalcar. Mi votación en contra, por supuesto, no va en contra de que se coloquen las letras doradas del ejército. Yo soy hija de padre militar que sirvió 35 años a esta nación y muy orgullosa de eso. Para mí el ejército tiene todo mi respeto. El ejército, no así muchos de sus dirigentes. Sin embargo, mi voto en contra va precisamente por el hecho de que se haya manejado como obvia y urgente resolución. Cuando hay todavía tiempo para analizarla y checar el presupuesto y todo lo que conlleva eso. ¿Es cuánto? Gracias a la diputada Maritza de Yanira Basurto. Bueno, en virtud de que ya no hay más diputados o diputadas inscritos en la lista y ya escuchamos los diferentes argumentos por los que algunos diputados y diputadas votarán en contra de esta propuesta. Sometemos a votación la propuesta presentada. Por lo que solicito se abra el módulo de votación hasta por un minuto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 de la votación informa la presidencia se declara aprobada la propuesta presentada se invita a todos los casas que le marchan hoy en cahuala la honorable decimos la última legislatura constitucional de la leyenda 2023 Bicentenario del Heroico Colegio Militar Pasta Kutlech Diputada Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día Kutlech, la Secretaría de Educación del Heroico Colegio Militar Pasta Kutlech 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 Kutlech Pasta 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 Kutlech